humano, el trabajador. Yo pido el apoyo de todo el país para seguir desentrañando esta madeja de irregularidades de un capitalismo que no tiene límites para explotar, para la usura, para el saqueo. Un capitalismo sin límites, que es voraz. Por eso cuando agarran poder político, es voraz, vienen por todo, por todos. Son capaces de imponer dictaduras que ya dentro de sí las tienen impuestas, pues. De este tipo de capitalistas es que surge un Pinochet. Precisamente el modelo de sociedad de ellos es la sociedad del desprecio, de ver a la gente por encima del hombro, de considerar a la gente menos que su condición social, de explotar y de que su riqueza se base en la explotación de gente humilde, trabajadora que tiene necesidades. Y en el robo de las mayorías que van a esos establecimientos a comprar o a servirse de algún producto. Bueno, como el caso de las motos, pues que descubrió, hay que actuar. Yo pido al Ministro Rodríguez Torres que en coordinación con la Fiscalía actúe de inmediato y sean capturados hoy mismo los dueños de estos establecimientos que tenían trabajadores en situación de esclavitud. Hoy mismo, sin retardo. Compañero, Mayor General Wilmer Barrientos, llame a nuestro compañero Rodríguez Torres que debe estar en algún lugar del país ahorita, no sé si está en Coro o en Barquisimeto o aquí en Petare, él no para trabajar, tremendo compañero, para que actúen de manera inmediata. Coordinemos. Donde lleguemos tiene que haber justicia y si encontramos situaciones que rompen con todos los cánones, con los paradigmas mínimos de funcionamiento de una sociedad y que vulneran la dignidad del ser humano, actuemos con firmeza.